A esos corridos famosos que hacen cantar en mi pueblo yo les dedico estos versos porque en el alma los llevo porque le traen a mi vida todo un montón de recuerdos como el de aquel Siete Leguas y el de Gabrino Barrera Luis Martín en la campana y Valentín de la Sierra y el famoso gato negro el terror de las fronteras me gusta gozar la vida oyendo los tequileros ese penal de la Loma también valente Quintero el contrabando del paso y Benjamín Argumero Arturo Garza Treviño que lo alcanzó a su final Calla en el 1160 Carretera Nacional también Facinto Treviño y el Merodia de San Juan Máquina 501 Tumba de Jesús García El corrido de Orlando que hacen recuerdos de Villa Otra vez que me los canten pa' que se alegre mi vida Ya con esta me despido porque cantar ya no puedo Ya les canté en estos versos todo lo que en mi alma llevo De esos corridos famosos que hacen cantar a mi pueblo